¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en una vídeo-reacción de Yandere Simulator Como la vídeo-reacción anterior Ha gustado tanto, pues he traído esa misma Vídeo-reacción, pero la parte 2, ¿vale? Hay tres partes, pues he reaccionado a la tercera Ahora a la segunda Y si os gusta mucho, pues a la primera Yo voy al revés del mundo, Big Water My Frame Bueno, chicos, vamos a empezar con esta Vídeo-reacción, ensalada parte 2 Antes que nada, voy a intentar no hablar mucho, pero no prometo nada ¡Vamos allá! Ahí estamos, con Annie139, bueno aquí como siempre Respuestas a esto dice No nos dejes esperando y subes a la segunda parte Es que se ocurran mucho los vídeos La verdad, o sea, por cierto Aguanta mi país, bueno, el anime es Basura demoniaca, cálmate, sueltame que no mato Es chino Cuando se cierran las puertas Vamos a ver ¿Era necesario? Es que además ahora cuando abra va a ver algo, ¿sabes? Fijo ¿No hay nada? ¡Me cago en tus puertas! ¡Me cago en tus puertas! Esto es cuando pensábamos que iba a haber nada, ¿sabes? Me estoy poniendo muy nervioso Yo también, no me va a durar mucho más ¡Hola! ¡Dale a Simiare! ¿Vale? Para el que no lo sepa, era Dalas Simiare Las Yandere Es que estas no necesitan presentación Ya deben conocer a estas chicas Ah, esta es, sí, esta sí quien es Son unas maniáticas psicópatas Y todo lo malo que hay en el diccionario Tú puedes estar durmiendo ahí todo tranquilo Pero ella, como es Yandere Puede imaginarse cosas como Para mí que está soñando con otra Así, debo matarlo, sí Debo matarlo Así ya no va a soñar con nadie Debo matarlo Cosas, Yandere ¿Para qué sirve el baúl del gimnasio? Pero bueno, yo me uso Este es Cherche Este ni siquiera es blanco Este es Cherche, carajo Podría ¡Oh, Dios mío! Este es Krillin, carajo Este es Krillin Imagínatelo con seis puntitos en la frente Es la viva imagen de Krillin, carajo ¿Qué hiciste a Goku, Krillin? ¿Qué has hecho a mi Dios, Goku? Vamos a ver ¡Oh, mira! Este rojo sangre El de rojo me lo cojo Me decían antes a mí, ¿no? ¡Oh, el de verde me la muerde! ¡Oh, y el de azul! Me lo cojo en el baúl ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Corre, Tundere, corre! Bueno, Tundere ¿Qué sabes tú del Senpai? Apartamente, más que tú Tú, vaca Vaca es idiota, ¿vale? ¡Corre, Ferran! ¡Corre! Las 50 ratas grises Son muy peculiares No lo entendería Explícamelo ¿Pero qué peculiares? Cristian, esto está hecho una mierda Esa es la Andra Copton No le compres nada ¿Y tú qué hiciste, idiota? Lo mandé a la mierda Y le compré al de siempre Huevos, es mi hijo No le compres extraño Vámonos de frutas Vámonos de putas Jalo ¿Qué haces, güey? ¿Dijiste putas? No mames Ha sido bueno, ha sido bueno Si fuera, no no me la policía ¿Qué haces, Michael? ¿Por qué me haces esto? Tranquilo, Jake No es para tanto De directo al puto gran Claro, a ver Yo siempre le digo que no Bueno, voy al baño No, pero espera No he terminado No, que tengo que No quieres escucharme, ¿verdad? ¿Qué quieres, que te cague en la cara? ¿Eso es de Antolofer? Me cago en Makoto Los grandes éxitos de Miku Su bella voz y sus hermosas melodías Han conmovido por generaciones Yo soy culero Porque el mundo me hizo así Me hizo así Su talento llenará su corazón de alegría Y esto es Para todos los culeros de México Hoy ya, hoy ya, hoy ya, hoy ya, hijo de la chingada Está bien Debe ser la droga sabor chichona La verdad que está bastante bien Me ha gustado mucho Ha habido muchos youtubers Así que me ha molado mucho Me ha molado mucho Vale, chicos Vamos a reaccionar a ese también Que solo dura tres minutillos Y así no se queda Pues, eh Muy corto el vídeo Vamos a Yandere Sabes que a los psicopatas le pasa eso Está ruda Esto es normal para mí Pero todo cambió cuando lo conocí a él Mi senpai Primera vez sentí algo Un fuerte deseo Un anhelo Una ambición Una ansia Ahora finalmente entiendo Lo que significa ser humana Lo que es estar viva Soy adicta a la forma en la que me hace sentir No me importa nada más Él lo es todo para mí Y ahora Alguien está tratando De quitármelo Uy, 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 ya está Ha espiado a Miku Pobre Miku Ella lo quiere Pero no de la misma forma que yo lo quiero Ella jamás podría apreciarlo De la forma en la que yo lo hago Pues sí Usted está loca Ella no lo merece Él me pertenece solo a mí Ella me ha enseñado Una nueva emoción Enojo Oh, enojo Quiero detener Enojo de manojo Quiero lastimarla Quiero lastimarla Quiero matarla Toma ahí Ah, la toalla una sangre Corre, Miku, por favor Miku No hay nada que no haría por Senpai No dejaré que nadie se interponga entre nosotros No me importa lo que tenga que hacer No me importa a quién tenga que lastimar No me importa la sangre de quién deba derramar No dejaré que nadie me lo quite Nada más importa Nadie más importa Uy, ¿has fijado que su cabeza es como un corazón? Su asa, su pelo Bueno, ahí estamos viendo a una Yandere loca Ala Si es que has dicho a Miku que vas a morir He dicho, Miku, corre Él no tiene elección Y la misma Yandere simulator Próximamente en cines Bueno, chicos Pues aquí se va a acabar la videoreacción Hemos visto dos Y la verdad es que ha estado bastante bien Ha estado bastante chulo Espero que os haya gustado Bueno, como ya sabéis Si me seguís en Twitter Si no lo digo ya por aquí Hago un poquito de Spanish Seguidme en Twitter En Twitter Bueno, ha empezado la universidad Y pues ahora a lo mejor tengo menos tiempo para subir vídeos Espero que sí No sé si voy a poder aguantar el ritmo de un vídeo por día A lo mejor pasa a ser dos vídeos O sea, un vídeo cada dos días Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo de reacción Dejaré los vídeos en la descripción Por si queréis verlos Sin yo ahí estando en una esquina Y sin comentarlos Así que sin más dilación Un beso, un abrazo, un tigreo y un adiós Y hasta luego Chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete ya hostias Que no sé a qué esperas No sé a qué esperas Venga Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!